Ahora presten atención ustedes mujeres porque es para ustedes el tema y por eso está nuestra querida doctora Ivana Martínez, médica ginecóloga, a quien aplaudimos, agradecemos la presencia. ¿Cómo anda doctoraza? ¿Bien? Pero bien, con un abrazo. Bueno, volvió usted y volvió Grupo San Nicolás. Se vio que la necesitaban, la necesitaban, así que automáticamente tienen la cobertura ahí también con la doctora. Ivana, bueno, vamos a hablar de temas inherentes, obviamente, del tema de la mujer. ¿Cuáles son las principales infecciones en ginecología que todas ellas tienen que estar atentas? Bueno, en ginecología una de las consultas más frecuentes es la vulvovaginitis, que son infecciones, como bien lo dice la palabra, que se produce por gérmenes que van a infectar a la vulva y la vagina y que generalmente producen un flujo anormal en la paciente, frurito vulvar, ardor al tener relaciones sexuales. Y a veces también problemas al orinar. Se pueden producir por gérmenes de transmisión sexual o a veces no se relacionan con eso. Por eso es muy importante consultar, sobre todo porque cuando se relacionan a gérmenes de transmisión sexual, la infección puede progresar y puede infectar el cuello del útero. Ahí estamos hablando de una cervicitis y la paciente tiene síntomas como pequeños sangrados fuera de lo que es la menstruación o al tener relaciones sexuales. Mucho dolor también en esta situación y a veces son asintomáticas y se descubran en el control ginecológico. Es muy importante tratarlas porque si siguen progresando van a ir a infectar el cuerpo del útero, las trompas, los ovarios y pueden dejar secuelas como problemas de fertilidad. A ese nivel. Exactamente, si no son tratadas a tiempo, pueden también provocar un embarazo ectópico, que es un embarazo fuera de lugar, que generalmente requieren tratamiento quirúrgico, porque si no pueden dar una hemorragia interna que hay que operar porque si no se puede comprometer, está en riesgo la vida. La vida del paciente. Exactamente. Qué bárbaro. O pueden tener dolores crónicos, dolores pelvianos crónicos, que la mujer constantemente sufre esas molestias y obviamente su calidad de vida está deteriorada. Sí, adelante, Lucia. ¿Cuáles pueden ser los tratamientos? Era justamente mi pregunta. Bien, generalmente si la infección es detectada a tiempo, son tratamientos antibióticos que se toman de forma ambulatoria. En caso de que sean más graves los síntomas, se requiere internación y a veces también se puede producir como un absceso, que es como un quiste lleno de pus, en la zona pelviana, en la zona ovárica y de las trompas. Y en ese caso requieren tratamiento quirúrgico. O sea que hay que actuar rápidamente, no son datos menores. Y prevenciones externas, a ver, ¿por qué se producen estas infecciones? Esta es la pregunta. Bueno, como decía, por gérmenes de transmisión sexual, por eso es muy importante el uso del preservativo. Bueno, también hay factores de riesgo como por ahí las personas que tienen múltiples parejas sexuales. Por eso, bueno, tratar de usar preservativo siempre. Eso de arranque. A pesar de que la mujer tenga otro método hormonal o no hormonal como método anticonceptivo para prevenir el embarazo, es importante el uso del preservativo para prevenir justamente estas infecciones. El preservativo es esencial para esto, ¿sí? Exacto. Yo preguntaba también si hay mecanismos o infecciones que se puedan dar a través de problemas de higiene, no sé, mitos, realidad, inodoros, bidet, etcétera, etcétera. Sí, a ver, eso más que nada es un mito, pero por ejemplo, obviamente que la falta de higiene predispone a las infecciones, el exceso de higiene también. Hay mujeres que usan mucho el bidet, ¿sí?, que realizan duchas vaginales o utilizan protectores o toallitas con perfume, ¿sí? Y eso también no lo aconsejamos porque también puede generar determinadas reacciones en la zona vaginal y predisponer a las infecciones. Ah, mira vos. O sea, por ejemplo, los... Exacto, se producen alteraciones en el pH vaginal y eso predispone a unas infecciones bacterianas que no se relacionan con los gérmenes de transmisión sexual o también los hongos que son muy frecuentes y que por ahí también tienen que ver con cambios hormonales y la mujer que sufre muchas situaciones de estrés también es propensa a tener infecciones por hongos. Mirá vos. ¿Sí? La candida. Exactamente. ¿Todo esto es con medicación? ¿Se contrasta o utilización de pastillas, por mencionaba el tema hormonal, de pastillas anticonceptivas? No, se dan tratamientos médicos, antibióticos o antimicóticos y en el caso de las infecciones de transmisión sexual también hay que tratar a la pareja sexual. Bien. Bueno, no es un dato menor, ¿eh? ¿Sí? Ese es previo al divorcio, ¿no? Porque me imagino. Vení, mirá, tengo que comentarte algo, a vos te voy a curar, pero tráelo a tu otro lado, que tenemos que hablar un poquito, algún detalle, ¿no? Eso del poliamor, ¿cómo era que no te entendías nada? Sí, bueno. ¿Hay algunas mujeres que pueden tener algún tipo de reacción alérgica a los preservativos con espermicidas? Sí, también, también. También se dan ese tipo de reacciones, por ahí alteraciones en el flujo y todo eso, y no por un germen, sino por una reacción alérgica. ¿A la espermicida? Sí, al espermicida o al látex del preservativo. Ah, también. También. Bueno. Y también recuerdo las infecciones virales producidas por el virus HPV, que producen las verrugas vulvares, los condilomas, que es muy importante tratarlos a tiempo porque pueden, si bien no van a progresar esas verruguitas nunca algo maligno, pero sí pueden hacerse múltiples y crecer demasiado. Entonces hay que tratarlas. ¿Qué o cada cuánto? El control anual, como yo les digo siempre, no puede faltar en ginecología. Y el herpes genital, que produce pequeñas ampollitas que son muy, muy dolorosas, y bueno, y que realmente, generalmente, la reacción al herpes es cuando la mujer tiene el primer contacto con el virus, hace una gran reacción. Doctora, un placer, ¿eh? Como siempre, ¿dónde la encuentro? ¿Dónde pido el turno para, dónde piden las chicas, un turno para la consulta? Bueno, a mí me encuentran en Centro Médico Victoria, en calle Victoria 255, el teléfono es 421-7130, y también me encuentran en Oro Verde, en los consultorios privados MED. Muy bien, ahí igual lo tenemos en Videograf, lo hemos pasado, pero está bueno que también el profesional lo recuerde. Gracias, Ivana. Como siempre, un aplauso grande. La doctora, como siempre, ahí está, que recibe Grupo San Nicolás también, de cobertura. Así que vamos a decirlo, que fue una de las que primera empezó a trabajar con la obra social. Señores.